Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Diablo 3, y según esta pantalla de carga, el nivel de las vacas no existe. Es una lástima. Pero bueno, estamos de nuevo en el juego. El mapa, por alguna extraña razón, no está descubierto. No sé si es normal, supongo que no se guarda. ¡Ah! ¡Peña! Ah, ya me olvidé de que soy súper potente, y que no me importa que no se guarde el mapa. Sí. Soy brutal. Cuando el rey Leoric trajo aquí la corte, con él vinieron muchos nobles, y resulta que los nobles quieren criptas nobles. Así que vine con mi pala, esperando sacar dinero fácil, cavando unos cuantos agujeros. ¡Ja! Sus exigencias no tienen fin. Tengo la impresión de que como, duermo y respiro tierra. ¡Qué interesante! Seguro que esa información era completamente necesaria para entender mejor el mundo del santuario y todo eso. Voy a vender todo... Espera. Aún no completé su misión, ¿no? Voy a vender la mierda que llevo encima. Esto, 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 esto... Sí, sí, sí. Muy interesante. Bla, 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 bla. ¿Por qué digo bla, bla, bla tanto en los últimos capítulos? No lo sé. Nunca he usado demasiada expresión. Voy a usar el elijo. Y voy a dejar aquí toda mi mierda. Porque de momento no me sirve, pero... No, las pociones me las llevo, gracias. Pero luego podré... Esto también lo llevo. Luego podré desencantarlo o no destrozarlo en trozos. A ver. Sí, tengo que completar esta misión para poder destrozar esas cosas. Creo que es esta misión. Sí, la corona rota, claro. Cementerio de los abandonados. Tengo que meterme aquí, probablemente. Cripta profanada. Sí. Muy bien. Sigamos con nuestra aventura, pues. 30 minutitos más de Diablo 3. Joder, cuánta peña. Que te mueras. Ole. Este personaje es la polla. Aún sigo con esta garganta tan mala. Es la mañana del 15 de mayo. Sí, sí, lo que tú digas. Bueno, la mañana. Yo me acabo de despertar a la 1. Y son las 2... Las 3 menos 20. Como diría alguien que sabe... Sabe cómo decir la hora bien. Yo no lo sé. Muy bien. Vemos que Selk continúa con sus aventuras en el Diablo 3. Son nivel 15 ya. Vaya. Cómo avanza la gente. Se vician demasiado. Yo no puedo tanto. Aquellos tiempos cuando era joven. Ya acabes el verano, chicos. Estoy aquí con las ventanas abiertas y huele exactamente igual que el verano anterior. Ese verano tan nostálgico en el que comencé con todo esto del Minecraft. Y que luego evolucionó en esta serie de vídeos de YouTube. No solo de Minecraft, sino de otros juegos también. Y es bastante nostálgico. Sí, es una sensación guay. Siempre me gustaba la nostalgia. Muy bien. Me he tirado todo eso encima de este tío y casi me lo cargo. Pasta, pasta. Creo que consigo mucha más pasta que con el mago en la beta. No sé para qué se debe. Gracias. Que te muera. Ahí está. Chupado. Sí, sí. Pasta. Y objetos que luego se pueden vender por pasta y demás. ¿Dónde tengo que ir? No lo pone. Hijos de la gran puta. ¿Qué es esto? Uh. A ver, ¿por aquí hay alguien? Sí, claro que sí. Es diablo. ¿Cómo no va a haber nadie? No me toquéis con vuestras sucias manos. Muy bien. Vamos. Porra. Gracias. Masacre. Eh... Sí, un montón de bichos pequeños. ¿Qué son? ¿Diablillos? Me gusta la idea de esas cositas de salud rojas porque son bastante útiles. Así no tengo que gastarme pocenas. Si os habéis fijado, aún no me gasté ni una sola. Con el mago sí que me había gastado un par. Este es un personaje bastante más potente. Y avanzo bastante más rápido, creo. Por todo esto de... Teletransporte es lo que me faltaba. Por todo esto de ser más potente, también avanzo más rápido. No me toquéis. Ah, joder. Siempre pulso Tab. Es para abrir... Para abrir el mapa. De hecho, me acabo de fijar en que no hace falta tener el minimapa abierto todo el rato. Bueno, el minimapa no. El mapa este. En el Diablo 2 casi siempre lo tenía abierto. Sin embargo, aquí, con la inclusión de un minimapa de verdad, este, no hace falta. Es un buen añadido. A ver, ¿por aquí hay algo? No, probablemente no. No. Cosas que he obtenido... ¡Oh! No he fijado en esto. Ahora tengo una caperuza. Soy una caperucita roja. Esto es mucho mejor que lo mío. No me dispares mientras me estoy equipando, cabrón. ¿No te has enseñado modales? Eh, sí. Una ballesta de mala calidad. Que hace menos daño que la mía. Y si es de dos manos, también. A ver, ¿qué más puedo equiparme a esto? No. Nah, nada. No está mal. Ya voy equipándome un poco. Ya soy potente. Ya soy la polla. ¿Qué me añade esto? Cinco puntos de inteligencia. ¿Y yo para qué quiero inteligencia? Yo quiero ser tonto, pero fuerte. ¿Qué mal suena eso? Pero sí, es la verdad. Yo quiero ser tonto, pero fuerte. Eh, creo que me salté un pasadizo bastante importante ahí detrás, ¿verdad? Sí. Voy a acelerar esto, tranquilos. Genial. Me he saltado un nada. Tengo la sensación de que la corona está cerca. Ah, eres un Jedi. Tienes sensaciones. La fuerza te lo indica, eh. Oh, creo que recuerdo esta zona. Sí, recuerdo. No, Resident Evil otra vez. Ni siquiera me va a tocar este tío. Creo que hay que parchear un poco este personaje porque esto no es normal. Soy demasiado poderoso. Saberotido. Los consumados provienen de cadáveres acumulados en fosas comunes que no han recibido un entierro adecuado. Esta horrenda amalgama de cuerpos en descomposición se une mediante magia oscura para formar un solo ser Lo único razonable que puede hacerse ante ellos es huir, y eso hago yo Aquí es donde tengo que matar al canciller Spoiler, pero bueno, va a pasar en como dos minutos, así que... En dos minutos, ni siquiera en eso ¿Esto qué es? De los abandonados ¿Qué es esto? Ah, esto me devuelve al principio, claro Bueno, pues vamos a matar al canciller Bueno, primero voy a limpiarlo, supongo Uf, qué risa más... Maléfica tienes, colega ¿No has probado a audicionarte para el papel del Joker en Batman 3? Que seguro que será la polla de la peli, y será mucho mejor que Vengadores y todo eso Y eso, soy más fan de DC, lo siento ¿Queremos la Liga de la Justicia? Ajá, has muerto, tío Igual pueden hacer tus coleguitas Ya está, ya lo han hecho de hecho Ya lo han hecho de hecho Hecho de hecho, hecho de hecho El tal del canciller Muy bien, muy bien Ah, he salido sin querer Vale, no es que me haya salido yo sin querer Porque no entiendo cómo podría haberlo hecho Incluso en un ataque de pánico Pulsar Alt más tabulador es bastante difícil Sin embargo, lo que pasó Es que me salió un error de 3D o algo así Pero bueno Yo mientras tanto voy a continuar Tengo que repetir esta sala aparentemente Lo cual no es un gran problema Voy a acelerarlo, eso sí Para que no lo tengáis que ver dos veces Y bueno, aquí estoy de nuevo Cogiendo la corona del tío este Que te mueras Listillo Tengo He cogido un santuario de protección Que antes no estaba Lo cual nos demuestra que Que estas cosas se crean De manera más o menos aleatoria No el mapa Pero sí lo que lo puebla Por así decirlo Los bichos y todo eso A ver, ¿qué he conseguido? Seguramente un montón de mierda Que no me sirve de nada Y de hecho es así Cago en duda Eh, saber adquirirlo Las tragedias de estas tierras Han dejado atrás Muchos espíritus inquietos Que claman venganza Los espíritus se resarcen Con cualquier individuo Desprevenido que se encuentran Creen que la sangre de los vivos Les devolverá la vida Que les arrebataron Hmm, curioso Eh Así que bueno Voy a coger la corona Propiamente dicha Porque no la he cogido Como os habéis dado cuenta Ahora soy más fuerte Muy bien Ahora tengo portal de la ciudad Genial Aunque no me hace falta Porque aquí Cortina de humo A ver Eh A ver Te vuelves temporalmente invisible Voy a probarlo A ver Pero ¿Quieres quitar el CD? Por favor Así que se supone Que ahora soy invisible No sé si sirve de mucho Eh Bueno Supongo que sí Para huir un poco De un combate Difícil Pero bueno Voy a volver a la Esto Oh Pero esto gasta disciplina Hmm Y volver a la ciudad Porque ya puedo obtener El El artesano este Creo A ver ¿Has encontrado la corona? No esperaba que volvieras con vida Ah Hay que repararla No hay problema Si es que me encanta Como se repara una corona En el diablo Dándole con un martillo Tomala Nueva como el día En que coronaron Al rey oscuro Necesito algo más Que forjar herramientas Para ocupar la mente Quiero que mi vida Tenga sentido Entonces somos aliados Utilizaré las armas Que forjes Para purificar Estas tierras Muy bien Ahora es un artesano Nivel 1 Hablar Eh no Eh Forjar Y Instruyo A ver Que si Eh Instruí 2000 oro Eso Eso que hace Valle esta ligera de aprendiz No es una puta Aunque bueno Es de No es de dos manos Pero yo no quiero de dos manos Yo quiero una de una mano Para Forjar armaduras Dos propiedades mágicas aleatorias Eso mola Jobón Mietoso Reciclar Esto es lo que Esta es la palabra que he buscado Reciclar Eh Instruir Creo que lo voy a instruir un poco Oh mierda He pensado que lo va a subir de nivel directamente Pero no Voy a coger toda la mierda que tengo en el alijo Y voy a intentar Crear al menos alguna cosa A ver Esto 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 Si me cabe Y voy a vender toda esta mierda también Acabo de Hoy tengo una buena colección Sí, sí Lo que tú digas tío Muy bien Creo que nada de esto me va a servir ¿Verdad? No Y ahora hay que reciclarlo Eh También se puede reciclar con este botón Pero bueno No ¿Cómo se recicla? Una cosa reciclada Muy bien Tengo un logro Porque hay logros en este juego Y tengo un montón de esencias sutiles Y un par de dientes caídos Esto le ha subido un poco de nivel No No quiero eso Uh Eso no está mal Pero nivel necesaria 9 Yo soy nivel 8 Eh Sin embargo Voy a hacerme uno de estos Supongo No Primero me voy a hacer Un Oh No sé cuál es Mejor Este me dañada 3 de armadura Este me dañada 6, 7, 8 Pero puedo hacer los dos Así que da igual Voy a hacer este Y voy a hacer este Poco a poco Lo malo es que no le subo de nivel Haciendo esto Jo A ver ¿Qué puedo crear ahora? Guantes de no sé qué Y escudo de no sé cuántos Que no me sirve Eh Esto lo voy a usar Gracias Y esto también A ver 4 puntos de fuerza Más 7% de velocidad de movimiento Eso es bastante útil Y 5 de inteligencia Y 44 puntos Debido a las esferas de salud También es muy útil Porque fijaros Yo tengo menos de 300 Y más 44 puntos Por cada esfera Eso es un montonazo Y bueno Voy a vender la mierda esta Que se me acumuló Espera Esto puedo Descomponerlo también O como se decía Reciclarlo Otra esencia sutil de esas Con la cual puedo crear Otra mierda de estas Que no me sirve Eh Voy a hablar con el de Carcaín Como utilizo la corona Para llegar hasta el rey esqueleto Por fin Con ella podrás abrir La puerta sellada De la sala En la que me rescataste Y entrar en la cripta real Cuando encuentres al rey esqueleto Coloca la corona En su frente Y acaba con él Cuando acabe con él Por fin llegaré a la estrella Ajá Pues voy a vender esta mierda Como ya dije Te has matado a trabajar Para ofrecerte todos estos productos Te has matado a trabajar Muchísimo Te creas todo el día Ahí en la ciudad Tengo que ir a los jardines De la catedral Y entrar de nuevo aquí Pasaje de Leoric Venga Vamos a ver a quien podemos matar ahora Mmm Si Tenía que entrar por aquí Esta puerta Mola mazo Pero ábrete Joder Lo tengo todo el día Bueno Si que lo tengo Todo el día Para el diablo 3 Barriles 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 Esqueletos Barriles Esqueletos Destrucción Pastas Pastas Muchas pastas Uh Hola tío Que tal Exhumado Antes Antes me costaba tanto matar A un esqueleto normal Como ahora me cuesta matar A un exhumado De estos Impresionante Cuando digo antes Me refiero a mi mago Cuando no estuvo desarrollado En la beta Nananananana 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 ¿Dónde voy? Y bueno Digo y bueno mucho Porque no tengo nada que decir Porque soy un comentarista muy malo Que te mueras A ver Por aquí abajo está la estrella No estoy seguro Que tengo que ir por aquí Seis muertos de un golpe Toma ya La mazmorra mató cinco monstruos La mazmorra es muy útil Mata monstruos Y todo Brazales aventureros Y un montón de mierda Y pasta Y cosas útiles Ni siquiera me baja la salud Es brutal A ver No me mejora Más tres puntos de experiencia Por monstruos Asesinados Eso sí que está guay ¿Cuánto me hace falta para subir? Dieciocho mil No, no está guay No compensa Creo que me estoy dejando Una zona muy amplia Por detrás Y no me importaría Ir y volver a explorarla O sea Volver a explorarla No, volver Y explorarla Joder No me asustéis Esqueletos Muy bien Tarja del oso Lo que sea Morir todos Masacre Zapatos Losa suelta Hacha suelta Pasta suelta Zapatos Otra vez No sé si Volver o no Vale ¿Valdrá la pena? Seguro que es solo Una habitación Y ya está No, no No valdrá la pena No voy a volver ¡Ajá! Ya me había olvidado De estas cositas Y no en vano Porque no me resultan Absolutamente Difíciles O no me resultan Difíciles En absoluto Muy bien Pero bueno Lo que sea No sé hablar Castellano ¿Vale? Dejadme en paz Además he dormido Muy mal He estado soñando Con diablo Que estaba grabando Más capítulos Para vosotros Pero no Sobre un sueño Pero luego me desperté Y dije ¡Hasta! Hostia Es que tengo diablo De verdad Pero bueno Más pociones Que nunca gastaré Explositor de armas Gracias Mourril Muchas gracias Vale Voy a explorar esto A ver que hay por aquí Un aldeano muerto Otro aldeano muerto Con un poco de dinero ¡Qué capullo soy! Buscando los cuerpos De los aldeanos muertos Me aprovecho de su desgracia No, esto es bastante amplio La roldeano muerto Destrucción No sé ¡Ah, hay un cofre! ¡Ah, hay un bicho! ¡No me pegues! ¡Ay! Bazares gruesos Barriles Mierdas Cosas inútiles Que hay aquí ¡Oh! Aquí sí que hay cosas útiles Mi último intento Por honrar a mi rey Me atormentará siempre En la cámara mortuoria Se manifestó Bajo la forma De un esqueleto demoní Gorash Y el resto de caballeros Cañó Pero Dios ¡Oh! Mierdas fuerzas No, 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 no Me siento renovado No, 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 no ¡Aaah! ¡No, no, no, no! Quiero ir a una zona Que no he explorado Mierda, voy a morir Pero si he pulsado Lo de Invisibilidad ¡No! Mierda, 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 mierda Esto es una mala situación Joder, voy a morir Da igual Pero yo Seguí luchando Joder, pero ¿Qué carajo ha pasado ahí? Joder Has muerto Cuando mueres Resucitas en un punto A partir del nivel 10 Armadura y objetos Quedarán dañados Cada vez que mueras ¿Pierdo oro o no? No, creo que no pierdo oro Pero Ahora estoy bastante lejos Pero tengo la posibilidad De explorar esta habitación Que no es nada ¿Qué es esto? Un exhumado Me caís mal exhumados Sí Ahora me doy cuenta Que no tenía que haber quitado Esa habilidad De abrojos Porque me sirve Bastante más Que Lo del humo Porque no sirve de nada Lo del humo Básicamente Bueno Voy a acelerar esto Tranquilos Ya estoy en una zona Que no he explorado antes A ver si me cargó a alguien Sí, sí Sí, sí Muy bien ¡Uh! Cuánta pena No No me rodeéis Todo el rato Espera Joder No he No he cambiado de habilidad ¿Verdad? Cajo en puta Que te mueras Joder con los esqueletitos Y ahora sale otro Toma ya No me rodeéis Por favor La cámara no me gusta mucho Porque fijaros Siempre me salen estas columnas Por delante Y no puedo ver lo que tengo Por detrás Por detrás de las columnas Quiero decir Que te mueras Que te mueras Y tú también Y tú Y tú Y todos vosotros Muy bien Ya he recuperado mi superpoder Superpoder Superpoderástico Ahora vago maldito Por mi venerado rey Siento que el mal Me carcome los huesos No puedo arriesgarme A poner en peligro A mi amada Tristán Si pierdo el control De esta maldad Que me desgarra Debo adentrarme En el laberinto Y morir solo Oh Que trágico Que trágico Ese Muy bien Ahora están todos juntos Cago en duda No me toquéis Con vuestras sucias manos No, no es tan difícil Cuando sabes Cómo hacerlo, claro ¿Y quién te odio? Pues odialos más Hijo mío Ajá Es muerto tío Y vosotros lo seguiréis pronto Mej Mej, mej, mej A ver que he conseguido Mej, 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 mej Mej No es que me sirve de mucho Pero bueno Luego puedo desencantar Toda esta mierda Desencantar no Porque siempre digo desencantar Quiero decir Reciclar Y bueno También doy otro artesano Que es un joyero Pero que de momento No pude No pude Comprobar su utilidad Ni cómo funciona Ni nada Que te mueras Tío Y que os muráis Todos vosotros también Y bueno A ver si limpio Esta parte de la mazmorra Por fin A ver Uuuh Cuántas peña Parece una fiesta Kani Masacre Me gustan esto De masacres Y combos Y ultra kill Y cosas así O monster kill De hecho Molaría si pusieran Sonidos de esos En plan Android tournament Ah que gran juego Tengo que hacer un let's play De ese juego Hace tiempo que no juego Una pasada El 2004 Sobre todo Ese me encantaba Y bueno El 3 me estaba mal Sobre todo Por los gráficos Eran gráficos preciosos Pero El 2004 Era mucho mejor En cuanto a jugabilidad Y todo eso Joder Cuántos logros Gana el tío este Je Ehh Vale Hay algo por debajo Aparentemente no Pero por qué no bajar Siempre puedes conseguir Un par de monedas Gratis Sigo sin saber Cómo funciona Esto de los portales No hay Pergaminos Ni mierdas Simplemente puedes Gastar los que quieras Gratis Una bonita Cosa en el suelo Que supongo Que se llama Rosa de los vientos Pero yo como soy Inculto No lo sé No No soy inculto Soy desculto Con todos mis respetos Es un título honorífico Y especial Que, que, que eso Esto no me mejora Y bueno Voy a adentrarme En el nivel 2 De esta mazmorra No sé si es el nivel 2 O se llama de alguna Otra manera No me acuerdo ya Ratas ¿Puedo pisarla? Sí, puedo pisarla Sí, que me siento Como en Diablo 2 Más barriles Oh, está aquí el Muere, 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 muere No, no escapes, por favor Quiero matarlo Quiero matarlo Quiero matarlo Venga Sí Sí, lo he matado Toma ya Sí Top pro Estoy sobrecargado Pues lo siento Voy a tirar alguna mierda de estas Mandoble del oso Sí, voy a dejar eso Ahí, ¿no? Pues no De hecho Creo que ya puedo volver a casa con este portal Es una venda Vender toda la mierda Supongo No sé cómo funciona Muérete A ver Muy bien A vender mierda se ha dicho Sí, sí Muy interesante Es sarcasmo Por si no lo has pillado Forjar Reciclar Reciclar Na, na, na Na, na, na Eh, ¿qué puedo forjar ahora que me sirva? ¿Esto me sirve? No, porque nivel necesario 10 Hay que joderse Puedo mejorarlo un poco Almofar y flambergue No quiero ni una cosa ni la otra Jogón de cuero Más dos propiedades mágicas Calzones El necesario 9 Pero me puede servir Voy a crear esto Más que nada para tenerlo conmigo Y cuando suba a nivel 9 Puedo usarlo Supongo que esto también se puede reciclar de nuevo Pero no voy a usar eso Es un poco Bruto Y voy a volver a donde estaba antes Sí, muy útil Muy útil esto de los portales Ni siquiera tiene CD ni nada Qué gué Daga simple Y catedral nivel 3 Y bichos por aquí Pero bueno Voy a cortar por esta Por esta parte Porque ya llevo más de 30 minutos Creo Bueno De tiempo real sí Pero no sé cómo quedará con esto De acelerar partes Y bueno Espero que os haya gustado Como siempre Dadle un like Un favorito Y suscribiros a mi canal O como os vazca Hasta la próxima